En este programa escucha lo nuevo y exclusivo Cumbia Tema romántico Escúchalo Cumbia Y este tema quiero que se lo dediques El amor de mi vida Que baile tengo acá Lo nuevo de lo nuevo Escúchalo Cumbia Sabroso Yoli TV Fue el amor de mi vida Cumbia Venga el sabor De foco Sabor Cumbia 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 Que llore en la cordión Sabroso Cumbia 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 Para mi canal Juan Carlitos, el osito famosísimo chulo, que bonito, baila la vacuna, va, baila la vacuna, ¿cómo te sabes? ¿Qué voy a hacer? Cumbia, cumbia, cumbia Que van a dar luces Chillonierro Los ojos de la Guadalupe Con la mano de Chapulco Que los saluda mi vieja Cumbia Yo no voy a soltar Vivir Luces para atrás y tutir Atentamente en pie Cumbia En su última semana de chamba Así Cumbia Sabroso Con la carlitos Solicentros Plus Con el chano Famosos tínicas Para el gábito Con el gábito Con el gábito Sabroso Sabroso Estupe los tambores Tambores Taron Para la famosa chela chelita Y bumadía Sabroso Cumbia Que el otro tema Vicky Traviosos Para seguirte atravesando ríos y mares Montañas, ciudades Chuntos originales Organización Fénix Ellos son Puro famoso a la verga Para Wichon Viggy Efermo Beto Chagos para pelos lindos Contigo Sabroso Para mi niño Eri Cotagé Allí en Hidalgo Barrio Poderoso Que son Cumbia No se asusten No pasan a las sonideras del barrio Anuncian a su llegada Desde Guadalupe Parseño Cumbia 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 Echeles sabrosos Como dice Cumbia El amor De mi vida La ilusión Con la voz del Bajo Babidi Que te soñía Yo soy el Super Saiyajin Que te miras todo para mí Cumbia 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 Pasa al piso Majin Buu Llegó el momento de irse con las cariñosas Chorideme Para venir a apoyar toda la bandota sonidera Llegan los traviesos Llegó el famoso huevo Dime en las cariñosas Cinco Dime en el 10e caña Cumbia Cumbia Tu corazón Un saludo para Letty Navarro Esta noche el Tigre y llenó Tigre se v however Animasá los Tigres Con el sello de la casa siempre cumplir El, 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 el más poderoso Tu corazón Tengo el sello de los ultra plus Los que me toquen Famosos Hasta las 4 o 5 de la mañana Allá en plaza los gallos Venga el sabor Sabrosos Y un poco de arreglado Los hermanos Andrés Cortés El Juan San Juanito Alfredo Pau y Silver Siempre Puro famoso a la vez Para Nancy que cumple años Soy mi Nancy Que chula Famosos pelos insulidos En perros lindos Soy pequeña Yulia Amor, amor Contigo Se va Se va Ahí Pan, 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 pan Para mi compadre sonido galáctico Se va a echar visto una rolita para... ... ...